Música Estamos en un escenario de aumento de la desigualdad y la pobreza. El empleo que se crea es de muy mala calidad, muy precario. No solo son empleos temporales, sino que son empleos temporales a tiempo parcial, que están aumentando. Por lo tanto, los salarios disponibles por los trabajadores con este tipo de contrataciones son claramente insuficientes. Y por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento de poner mucho énfasis, no solo en que necesitamos crecer el número de empleos, sino también en que ese empleo sea de verdad un antídoto contra la desigualdad y contra la pobreza. Yo creo que las datos de la Tur, efectivamente, demostren que se está creando ocupación, pero a continuación se ha de decir que es ocupación, primer, básicamente a tiempo parcial, por tanto, en parte, no es tanto por crecimiento económico, sino por repartimiento de la ocupación que hay en estos momentos. Hay muchos contratos que hace un año se hicieron de una jornada sencera y ahora se hacen dos de mitad de jornada. La Seguridad Social está aumentando el número de cotizantes, han aumentado casi en 100.000, pero ya lo importante es saber qué cantidad cotiza cada uno de los cotizantes, es decir, cuáles son los ingresos que aportan a la Seguridad Social, porque o bien hay cotizantes que pueden provenir del ámbito del trabajo autónomo, o pueden ser cotizantes con contratos a tiempo parcial, contratos temporales, y, por lo tanto, los ingresos, que es lo importante, lo decisivo, al fin y al cabo, están siendo de menor cuantía. Otro elemento también que tiene significación, la protección por desempleo. La protección por desempleo lo deja de bajar, sigue bajando. En ese sentido, ya estamos por debajo del 57%. Por lo tanto, el número de los que cobran el paro es menor. La cuantía que cobran de paro también es menor. Y, por lo tanto, tenemos que buscar unas fórmulas para cubrir esa contingencia. Hace falta buscar fórmulas de protección para las nuevas formas de pobreza y para la falta de cobertura que tienen muchas familias. Los colectivos aturados de larga durada continúan en una situación insoportable. Continúan en una situación insoportable, con un riesgo muy alto que cuando llegan a la edad legal de jubilación no puedan tener derecho a la jubilación o tengan una pensión extremadamente mermada como consecuencia de ese tiempo que no han podido mantener las sus cotizaciones. Y en ese sentido, nosotros nos hemos compromido. La semana que viene creo que ya podremos situar como pensamos que habría de abordar este paso de la gente de más de 55 años cap a la edad de jubilación, de tal manera que podéssim hacer un punto raonable, que féssim un plan de rescate para las personas que se encuentran en esta situación y que se puedan jubilar cuando llegan la edad legal de jubilación en unas condiciones como si hubieran estado de alta a la sociedad social, que nos parece absolutamente raonable. Gracias por ver el video.